Gracias Juan Carlos, muy pero muy buenas noches, me da muchísimo gusto poder saludarte, a ti por supuesto a toda la gente que nos sintoniza de este momento, quédese con nosotros porque hay bastante información y bueno como bien lo comentas las temperaturas vaya que se han elevado y es que bueno comentábamos desde el pasado domingo ingresó la canícula, el periodo más caluroso del año, son los 40 días, donde las temperaturas se elevan alcanzando incluso superando hasta los 40 grados centígrados, al momento 36 grados en el termómetro, esperamos cerrar, esta jornada con 31 centígrados, de nueva cuenta cerramos la noche con una temperatura muy pero muy elevada, como se mantienen las temperaturas para el resto de la semana, como ya le adelantaba desde el día de ayer, todavía continuamos con temperaturas muy elevadas, para mañana miércoles una mínima de 23, máxima llegando hasta los 36, poco a poco comienza a aparecer la nubosidad, sin embargo para el próximo jueves todavía se descarta la probabilidad de lluvia, una mínima de 23, máxima llegando hasta los 36 y mucho ojo, ahora sí a partir del próximo viernes arrancaremos el fin de semana con probabilidad de lluvia hasta en un 30%, cielo totalmente cerrado, lluvia misma que puede estar acompañada de actividad eléctrica mínima de 22, máxima llegando a los 34 grados centígrados y esto mismo va a continuar para el próximo sábado y ya a partir del próximo domingo un panorama totalmente diferente, bastante calor que hará durante la próxima semana, mínimas entre 22 y 23 grados con máximas de hasta 35 grados centígrados. El reporte completo en menos de 30 minutos, estamos en La Mira.